Miénteme, dime que te falte el aire como a mí, miénteme bonito para ser feliz, miénteme bonito para sonreír, miénteme, dime que tú vives solo para mí, no digas verdades que acaben con mi fe, miénteme con ganas que yo te creeré, pero miénteme, como me has mentido en todo este abril, yo te creo todo lo que digas tú, aunque no me ames tú dime que sí, miénteme. Me hará bien, bonito para ser feliz, miénteme bonito para sonreír, miénteme con mi fe, miénteme con ganas que yo te creeré, pero miénteme, miénteme, dime que te falte el aire como a mí, miénteme, miénteme, dime que tú vives solo para mí, no digas verdades que acaben con mí, como me has mentido en todo este abril, yo te creo todo lo que digas tú.